Sonidos del asfalto convertidos en poesía. Presta. Y ya estamos de regreso, listos para poner esta. Aprovechando que me acaban de hablar de Springfield, allá de Excalibur. Saludos a mi buen amigo Mario Alberto Torres, Noriega. ¡El tomandante Noriega! Ahí está el sangre abándaro. De su disco de emociones fuertes. Algo que les dimos a conocer aquí en este programa. No pares de amarme. Me paro y no me para cuando me puedan pagar. Cada vez que pienso en lo que debo y ahora ya no puedo pensar en ahorrar. Siento ganas de salir corriendo y luego me acuerdo, vienes para acá. Ojalá, chiquita mami, que lo que te digo no me lo toques tan mal. Necesito que te muevas rico, que cierres la boca y no me hagas hablar. Necesito que me quieras mucho, que te portes linda y después ya muy mal. Puedes ser que desde mis entrañas, sientas mil aranjas queriendo llegar. Necesito que te vuelvas loca y no pares de amar. No pares de amarme. 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 Ahora ya no puedo pensar en ahorrar. Siento ganas de salir corriendo Y luego me acuerdo que me es para acá Porque la chica, mira que lo que te digo No me lo crees tan mal Necesito que te muevas rico Que cierres la boca y no me hagas hablar Necesito que me quieras mucho Que te portes linda y después ya no te amas Puede ser que te dice entraña Siento a mi araña queriendo llegar Necesito que te vuelvas mejor Y eso es ya del rumbo de Excalibur El Sangre Abándaro Con eso que se llama No Pares de Amarme Una rola que dimos a conocer aquí en Acústico Hace ya algunos años cuando se hizo el primer acústico de Sangre Abándaro Se aventó esta rolita que apenas apareció en su más reciente producción Que se llama Emociones Fuertes El Sangre Abándaro que apareció precisamente a finales de 2020 O sea tiene muy poquito que salió esta producción de Sangre Abándaro Que pues está bien trabajadito Que digo Mario como siempre sonando muy ponchado Y siempre se preocupa por sonar bien amigo Y es una persona muy detallista Cosa que agradecemos porque trabaja de una manera profesional Que es lo que queremos no amigo Evolucionar y sonar bien Y sonar rockero que es lo importante Y es un gran 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 Gracias.